Los estereotipos tienen unos retos fundamentales en el sistema. Tenemos la oportunidad de generar acciones que nos permitan abordarlos, reconocerlos y a partir de estos estereotipos encontrar mecanismos pedagógicos para resolver fenómenos que son profundos en nuestra sociedad. Los estereotipos se manifiestan en chistes, se manifiestan en burlas, se manifiestan en comentarios desobligantes, se manifiestan incluso en faltas de cortesía, se manifiestan también en la manera de narrar a una persona en función de su diversidad de una manera incompleta. Hay una autora nigeriana, Shibamanda Ngozi Adichie, y ella dice que los estereotipos son incompletos, cuentan una versión muy parcial de la realidad o de la vida de un ser humano. Definitivamente esos estereotipos hay que abordarlos, hay que reconocerlos y es necesario garantizar que se retan también en la vida cotidiana, en la conversación de la vida cotidiana para que no terminen minando la convivencia escolar.